¿Qué es una PC de Arcade? Una PC de Arcade es el cerebro, los fierros o la computadora que le daba vida a las maquinitas que jugábamos de pequeños. El laboratorio va a tratar de recuperar placas y juegos de consola que están en peligro de extensión porque existen muchísimos miles de juegos en colecciones privadas que no están documentados, que han pasado a través de los años y no hay un esfuerzo público y coordinado para tratar de preservar estas piezas culturales. Vamos a tener una parte teórica en la que vamos a platicarles cómo se almacenan los juegos de video y cómo podemos extraer esa información y documentarla para preservarla para futuras generaciones. Y después vamos a tener una segunda parte en la que las piezas que ustedes traigan en cada una de las sesiones la vamos a documentar y vamos a confirmar que no esté documentada o que ya exista en el acero. Puedes traer PC de Arcade que se sospeche no están documentadas, cartuchos de consolas y principalmente nos vamos a focar en revivir placas CPS-1, CPS-2 y CPS-3. A esas últimas solo les vamos a cambiar la batería. ¿Qué tal? Soy Artemio Urbino y los invito al laboratorio de recuperación y documentación de juegos clásicos y arcade. se pueden suscribir en esta liga.